¿Y por qué estamos todos aquí mirando para abajo? Porque tenemos una lista con las canciones que estamos aquí. Porque sabéis que el concierto tiene un orden. Pues aquí está, tenemos canciones energéticas y canciones lánguidas. No diría más lentas, tenemos lánguidas. Claro, el concierto tiene que llevar un cierto ritmo, ¿no? Nosotros estamos energéticos, luego lánguido, luego energético, lánguido, energético. Y ya luego tiene que llegar a un clímax. Y a partir de ahí es una cuesta abajo, total, hasta terminar con un gran bazonazo. Es una forma distinta de enfocar el concierto que yo creo que os gustará. Porque sabéis que cuando termine ese gran bazonazo, pues vosotros sollozaréis y gritaréis nuestro nombre y te diréis otra y otra más. Y te diréis, sabor de amor. Rompeola. Ser vulnerable en el jardín botánico, cualquier hit que se juegue. Nosotros nos iremos así como muy indignados y abriéndonos pasos porque tendremos el ego. Y voy a decir por las nubes, bueno. Tendremos mucho ego. Luego saldremos y ya... O no, pues no saldremos. Porque superar el bajo nubo anterior va a ser muy complicado. La siguiente canción, Datito... Datito. La siguiente canción, Datito, lo a nuestro último LP, que es una cosa que me gusta decir. Somos poco prácticos. We are not too much practice. We are not too much practice. We are not too much practice. Prefería estar allí. Podría hacerte sonreír. Que somos tan poco prácticos. Muy productivos pero más mágicos. Que somos tan fáciles. Pues siempre igual. Pues siempre igual. Ya lo ves. Tienes que desconectar de toda la vida de tu mente Tienes que cruzar la línea y ver lo que es que te he dicho Yo no quería estar ahí, pero podría también sonreír Aunque somos tan poco prácticos, ni un grado de los menos pasivos Puede ser igual, puede ser igual, ya lo ves ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!